¿Cuáles son las familias conservadoras? Nuestras familias son conservadoras. Cuando un adolescente le dice a su padre que quiere dedicarse a alguna de las artes, sea el canto, sea la música, sea el teatro, la actuación, definitivamente va a ser desalentado, porque en los últimos años recién se ha visto un cambio. Los jóvenes, para enfrentar su vocación y para enfrentar el tema de la vida profesional, hacen carreras, y eso lo vemos en muchos ejemplos, en muchos casos. Entonces tienen un doble esfuerzo, desarrollarse profesionalmente y seguir su vocación. Lógico, cuando un profesional es bueno, se apasiona, se convierte en uno de los mejores y por tanto comienza a desarrollarse, comienza a ser contratado, o comienza a tener presentaciones, la recomendación es de que como es bueno, ya piense en ser el dueño de su destino, piense en ser el dueño de su empresa. En los últimos años en el Perú se han presentado muchos casos de emprendimiento exitosos. Por la fecha en la cual estamos, recientemente tenemos uno que incluso se presentó en la Plaza Norte, en un gran show, estamos hablando de David Sorosco. David Sorosco ha celebrado los 10 años de fallecimiento de su padre. El grupo Néctar ha sido reinventado por este joven emprendedor que ya no presenta un concierto tradicional, no hace una presentación, sino hace un concierto a nivel de los grandes shows musicales, con luces, con souvenirs, con efectos, de tal manera de que ya pasamos a un siguiente nivel. Es más, la música peruana, la cumbia peruana, ha sido copiada en Chile y está muy popularizada en las discotecas A y B, de los sectores socioeconómicos A y B. Acá un poco que todavía no se le ve así. Entonces, este es uno de los ejemplos, ¿no? Además de que él no solamente está en cumbia, está como un productor, está haciendo cine y él, bueno, nos acompañó en la conferencia de gerencia estratégica más allá del emprendimiento. Está Tati Alcántara, que la mencioné hace un instante, que tiene las escuelas escénicas, ¿no? Donde va formando jóvenes de manera libre y en carreras de tres años. Tenemos a la señora Gisela Valcárcel, que luego de haber incursionado en diferentes rubros, ya se posicionó con una marca en el Grand Show, ¿no? Que le ha permitido posicionarse. Es más, ella tenía las cadenas Amarish, que las ha cerrado para poder dedicarse más a difundir el talento. Tenemos al señor Morán, ¿no? Que con Yo Soy comienza a difundir y se hace todo un trabajo para detectar nuevos talentos. Es más, estos personajes que ganan y comienzan a tener algún nivel de aceptación porque se trabaja con votación por el público, ahora ya hacen muchas presentaciones, ya se generan espectáculos en diferentes distritos, en diferentes restaurantes. Entonces, ya hay una economía que comienza a moverse, ¿no? En el Perú existe una brecha muy grande todavía por desarrollar en los negocios artísticos y culturales. El hecho comparativo de que tenemos 1.5% de participación de este sector en el PBI y que frente a otros países hay 6%, nos muestra que podemos cuadruplicar el tema de producción, el tema de desarrollo, el tema de participantes, el número de empresas, interacciones comerciales. O sea, es un, digamos, es un bebé que está en pañales que hay que enseñarle a gatear, luego a caminar para comenzar a correr y competir con los grandes, con países como Colombia, Brasil, Argentina.